hola muy buenas soy josé carlos marcía y hoy estamos con la serie de los rascas el tren raya vale el tren raya he comprado cinco vale para hacer un pequeño vídeo para vosotros muchas gracias por suscribirse a mi canal gracias por el apoyo que me estoy dando y nada seguir así apoyándome al máximo vale necesito vuestra ayuda es vuestra ayuda no lo he decidido venga vamos al lío que no me lloró ya vale venga vamos a empezar por aquí venga un 7 si no son los 7 son 10 mil euros una estrella una moneda un billete un lingote por aquí no vamos a tener nada si no esta fila no vamos a tener nada ahora sale aquí el 7 y un 3 bueno no aquí no tenemos nada vale venga vamos por el otro un billete una herradura otra herradura un 7 una estrella y una moneda vamos aquí si tenemos algo un diamante y un lingote y un lingote nada y un tramo aquí tampoco vamos por otro vamos por otro vamos por otro una herradura billete y estrella una estrella si está aquí ganamos un euro un tramo un lingote un lingote un diamante y una moneda vamos a tener aquí la estrella si bueno un euro revuelto un euro hemos tenido las estrellas que vale un euro una estrella premio bueno nos quedan dos moneda billete y herradura vamos a ver una estrella un lingote aquí y otro lingote vaya un 7 un trébol y un diamante aquí tampoco hemos tenido nada vamos por el último rasca del tren raya billete un diamante y un lingote una estrella una moneda y una estrella aquí nada herradura un trébol y un 7 vale de 5 euros no ha tocado nada más que un euro vale que este nada chicos lo dicho necesito vuestro apoyo apoyarme al máximo dejad vuestros like comentarios querrá que os gusta más lo compraré vale de momento me cuesta a mí el dinero vale no ha de y nada solamente deciros que mil gracias mil gracias por estar ahí seguí ahí muchas gracias hasta el próximo vídeo no ha tocado no ha tocado